Bueno, con Julio y con Lisandro, justamente queríamos de todos modos hacer la entrega que no se nos pasara esta fecha, que no se pasara este reconocimiento porque nos parece un hecho significativo, un hecho muy importante que un medio de prensa deja 100 años, no al poco, ni ni tapido con los avatares que este país ha recorrido a lo largo de 100 años desde los comerciales, desde los empresarios, desde los financieros que por supuesto que condiciona y marca la cuestión central que es la del periodismo pero yo me imagino de 100 años atrás un país que estaba todavía convulsionado por el fenómeno migratorio, un país que estaba convulsionado por transformación en el año de la reforma universitaria, que también marcó muchísimas transformaciones en el país y un medio de prensa que había habido, según por ahí leíamos algunos intentos de medios de prensa que, bueno, naufragaron, quizás, no lo sé bien pero quizás en esos avatares de los que hablabas hace un momento y empieza a salir este periódico de la mano del negocio de la barrera empieza a tener además una participación importante en lo social, en lo político, en lo cultural reflejando, digo, en 100 años se refleja un poco la historia de nuestra ciudad un poco está reflejada seguramente en su página, como lo leemos martes, jueves y sábado hoy o semanalmente en algún momento, digo, se fue reflejando todo digo, desde las publicidades, cómo fue cambiando, desde lo social, los acontecimientos sociales y por supuesto los acontecimientos políticos marcando, entre otros hitos, el tema de la fundación, digamos, la fuerte intervención de Leóncio de la Barrera en su momento en la determinación de la fecha de fundación y el fundador de Venado Tuerto, pero marcando en general la historia y nosotros, como actores contemporáneos, protagonistas, ya retirados Leóncio de la Barrera en su momento con Cacho de la Jante, con Héctor, con los Gracianos y después con los pasos al costado de los socios, con Héctor a cargo hoy ya medio de costado, no, del todo, porque sigue estando presente, ¿no? todavía, sigue estando presente, pero yo como nosotros, hoy actores contemporáneos en los que siempre el Álvaro nos da lugar, en los que independientemente de los colores políticos tenemos lugar, por eso también estamos de distintos sectores políticos también y quiero transmitirlo, que se disculpa Mercedes Meyer que si bien hace años que no vive, es oriunda de nuestra ciudad y le habíamos dicho para que compartiera este acto, que nos parece importante que lo compartiera lamentablemente me avisó que no podía, no podía estar, que hubiera querido estar pero no podía, por eso digo un poco, es plural, digamos, en una sociedad que pretendemos plural también este reconocimiento es plural, así que antes de hacer la entrega de los reconocimientos, José Julio, Lisandro y después lo entregamos bueno, por supuesto que quiero expresar a quienes son y a quienes les acercan esto que es el reconocimiento institucional que la Cámara de Diputados se está haciendo pero eso no es todo, acá hay una carga mucho más fuerte con el verbo de lo santidical con lo afectivo, con lo que significa que lo harán para todos los benadenses entonces algo que está incorporado en nuestra historia, en la historia individual cada uno de nosotros tenemos algún punto de articulación con este medio y claro, cuando ya se está viendo el número uno, el ejemplar número uno que era uno también vio cómo quedaba reflejado aquel anotorto de 1918 y cuáles eran las costumbres sociales cuáles eran incluso las críticas que se gozaban por algún hecho que ya merecía que Leóncio de la Barrera hiciera algún análisis puntual y uno encuentra ahí su propia historia porque somos todos en este sentido producto de esto que ha sido nuestro quehacero, nuestro derrotero y siempre el alma estuvo presente, siempre el alma estuvo presente por eso quería paralizar el significado histórico de este medio y que además en tiempos difíciles siempre ha resistido, siempre ha subsistido tiempos que fueron de dictaduras políticas, tiempos que fueron de graves clases económicas tiempos que fueron de dificultades de todo tipo y ahí estuvo, teniendo, sólido, resistiendo aguantando chubascos este medio y eso la verdad que es altamente valorable no todos hacen eso muchos se caen, muchos se ocupen porque realmente es difícil hacerlo así que es un mérito enorme que muy poco medio de la provincia lo tiene y hacia atrás destacamos también el litoral por ejemplo por sus cien años, podría ir a la capital es decir que el valor de este medio documentacional ya está en ese punto y por todo esto realmente quiero desearles otro cien años más que siga siempre en el lugar siendo ese referente por lo que significa y por supuesto visitar a la familia y a todos los que hoy están sosteniendo loco y permitiéndonos seguir viviéndonos de nosotros así que, felicitaciones bueno, mi amigo también brevemente esté alto en la jornada de trabajo para hacer un reconocimiento merecido a Diario El Alba como dijo Julio dos cuestiones primeramente, sabemos, saludores del esfuerzo que implica hoy es un tenero diario y también además de eso la poquísima poquísima existencia que hay de medios gráficos que tengan cien años en nuestra provincia es uno de los pocos de Diario El Alba que ha traspasado un siglo de existencia y que sigue estando adelantiendo la información así que como decía Oscar también de todos los sectores políticos queremos hacer este un líder pero merecido reconocimiento y también agradecer que se pueda hacer alrededor de todos sus colegas que todos estén hoy aquí acompañándolos a ustedes en esta bien esta entrega de placas recordatorias así que felicita sube y adelante gracias 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 gracias